¿Qué les gusta a los jóvenes? En Ticketmaster, con 100 mil pesos para asistir a los conciertos, pues tienes casi varios años casi de por vida para que puedas asistir. Entonces pensando lo que hablamos antes de que queríamos amarrarnos con la música, el premio tenía que ser relacionado con lo mismo. Eso también está padre de la promoción y de la marca. O sea, sí es algo y de la campaña, sí es algo que va dirigido a jóvenes, pero también los un poco más grandes como yo, la gente mayor, también se va a divertir. También viendo la serie se va a divertir, se va a entretener muchísimo jugando y buscando pistas y haciendo todos los juegos que tenemos que hacer en la página. Y pues el premio también está atractivo para cualquiera. Amigui. Tengo hambre. ¡Ah, señora! ¡No, chavo, el permiso, por favor, señor! ¿Te dieron pastel? ¿Dónde está el pastel? ¡Ay, mío, felicitame, no, bros! Seis sospechosos Polo Sí George Alex Diego Katia Pero solo uno es culpable. Fue todo lo que esperábamos, lo hicimos en medios masivos, tuvimos varios conciertos para anunciar esto, le dimos duro al inicio en tele para que la gente lo conociera. Está siendo un éxito. De tal forma que esto nos lleva a replantear, este, medianoche debe continuar en internet. A mí lo que me deja como este proyecto es que te das cuenta que siempre se pueden hacer cosas. Y siempre se pueden hacer cosas diferentes y que simplemente es entender muy bien cuál es la necesidad, ¿no? Y si tú siempre trabajas en un brief, o sea, si tú no te sale tele brief, porque esto está en brief, o sea, de principio a fin. O sea, no hay escapatoria, está en brief, ¿no? Entonces muchas veces eso es lo que te ayuda a vender las ideas. No puedes amarrar el éxito o pensar que algo va a tener éxito ni por la cantidad de dinero que se le mete al proyecto, ni por la planeación estratégica, ni por la creatividad. Yo creo que es un conjunto de factores los que te pueden hacer pensar, ¿no? Con cierta seguridad de que va a tener un determinado éxito, ¿no? Garantizado no está, pero podemos pensar con mucha seguridad de que le ven muy bien al proyecto. Aquí me han dado una libertad impresionante. Me han dado muchísima confianza. Por suerte los resultados están siendo a la altura de lo que todos esperábamos. Entonces en ese sentido me siento muy afortunado, porque pues sí, evidentemente no es lo común. La mayoría de la publicidad no es así. Esa medianoche será mi venganza. ¿Quién sacó mi la última medianoche? ¿Fue Katia? Descúbrelo en medianoches.com y gana 100.000 pesos en Ticketmaster. Hemos visto cosas increíbles, hemos improvisado una estación de camiones, entonces la verdad es que estuvo bueno. Y no faltó nada, realmente. El único problema que tuvimos fue que estamos en temporada de lluvias y entonces eso complicó, pero después a nivel producción, excelente. El tener la oportunidad de trabajar en una campaña como esta, que dura seis días de rodaje, que todo el día estás grabando, que ya estás haciendo una unión con todo mundo y se siente más como una película, como una serie, claro que es gratificante. Ojalá más comerciales fueran así y que nos contrataran por seis días. Me encanta que haya una marca grande recibiendo este tipo de riesgo y pues siempre y cuando exista una agencia con esa visión y una marca que de alguna manera comparte esa visión, pues digo, siempre vamos a estar nosotros y productoras como nosotras como para poder decir, por favor, porque esto es lo que hemos estado esperando, ¿no? Entonces ha sido increíble, yo estoy muy agradecido, pero te digo, esto es, por mucho, es de lo más divertido que he hecho en mi vida. Pues como vemos, con una buena creatividad, mezclando la tecnología con la iluminación y los medios digitales, se pueden lograr grandes resultados en novedosas campañas. ¿Quién se comió la última medianoche? Es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!